Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Erika. El día de hoy les haré la reseña de este ciruelo y flor de vainilla. Bien, esperé mucho para traerles esta reseña que es el dupe o la comparación con este Good Girl de Carolina Herrera. Bien, comenzamos. Bien, quiero decirles que yo tengo esta presentación que es de 150 mililitros. Fue una edición especial que salió y yo decidí comprarla porque la edición regular es la de 80 mililitros que es esta, bien. Este es el Very Good Girl y este es el Good Girl de Carolina Herrera, bien. Y está en boga en este ciclo, en este pedido, este Body Splash de ciruelo y flor de vainilla que es un dupe, es lo que indica. Sin embargo, yo te traeré mi impresión, qué es lo que yo opino después de haber utilizado ambos. Bien, comenzamos, comenzamos. Acá tienen este Good Girl de Carolina Herrera, el bendito taco azul, porque tiene un subtono azul, este es enorme, es la presentación de 150 mililitros, etc. Bien, y yo quiero traerles ya la reseña completa, qué es lo que yo opino de estos aromas. Bien, lo que indican es que es un dupe, sin embargo, yo diría que con lo que tiene que ver con el Body Splash le queda debiendo mucho. No es tanto el dupe exacto, yo creo que sería un 50%, al menos ya estas últimas presentaciones, sin embargo, las anteriores creo que tenían mucha más permanencia o tenía, era más similar al Good Girl. Bien, bien, disculpen mi English. Bien, ahí está. Pero, pero, lo que sí realmente se asemeja es la crema. Esta loción corporal de ciruela y flor de vainilla es idéntica. Les diré que es un 95% idéntica al perfume original a comparación de su Body Splash. Claro que si es que tú te aplicas en todo tu cuerpo este Body Splash y luego esta crema y luego el Body Splash, de hecho que te va a perdurar más y va a ser muy similar al Good Girl de Carolina Herrera. Muy, muy, muy similar, vas a quedar bastante, bastante parecido a ese, a ese perfume. Sin embargo, no, esto no es, si es que tú utilizas solamente esto creerás que, 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 que hueles a, 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 al Good Girl de Carolina Herrera. No, no. Este sale más jabonocito, más atalcado, me comí un poco, más atalcado, pero no sale este, tan similar. Sin embargo, esto, esta, la crema sí, la crema es UDU, sí tiene bastante, eh, parecido, bien. No es, no es al 100%, pero sí tiene bastante parecido. Ahora, también tengo aquí el, el jabón, jabón líquido en gel. Y este jabón líquido en gel es mucho más atalcado, más jabonoso, tiene menos rasgos del Good Girl de Carolina Herrera. Pero la crema sí, a ver, el desodorante también lo tengo. El desodorante les diré que, eh, también, jabonoso, atalcadito, floral, eh, ciruelita, acidito, pero no es, eh, no se parece. El que sí se parece bastante, diría yo, es la, la crema, bien. Así. Esto sí, como que sí llega a ser su DU, bastante parecido, muy, muy, muy parecido, pero el Boy Splash no. El Boy Splash lo siento, eh, para que te retoques, tal vez, pero no, 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 quisiera. Quisiera encontrarle así, decirte que sí, corre, cómpralo, eh, es su dupe exacto y no. Creo que tienes que aplicarte junto y sí vas a, vas a parecer a, a este, a este Good Girl. Ahora, con la duración, este, este perfume a mí me dura de 8 a 10 horas o un poquito más en ropa, me dura mucho más realmente este perfume. Y esto no, este Body Splash, eh, tengo que aplicarme la crema constantemente para poder, eh, llegar a imitar al, al, al Good Girl de Carolina Herrera. Así, así de simple. Pero, eh, huele bien, huele bien, huele bien, quedas bien, pero esto tendrías que aplicarte, bañarte mucho, 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 diría yo. Porque siento que le queda de ver, sí se parece, pero le queda de ver. La crema sí está mucho mejor, el jabón no, pero yo creo que si te aplicas todo el kit con su aceite bifásico, eh, tu crema, tu Body Splash, vas a ser similar al, al Good Girl de Carolina Herrera, pero no, no es igual, no es igual. Bien, es una imitación, sí, pero, eh, yo recuerdo que Carolina Herrera tenía, eh, patentado este aroma, nadie se podía copiar. Ahora ya, ahora ya creo que todo el mundo se copia y no hay ningún problema. Bien, esa sería mi impresión. Yo quería, eh, quería sentir que este, este Body Splash es igual, pero no, no es igual, es similar, sí, te da esa idea, sí, del, del Good Girl. Pero este sí, la cremita sí es como que más similar. Ahora, esta crema fue la del año pasado, no es la actual. Esta crema vence en el 2024, en julio. Esta cremita vence en julio del 2024, entonces, esta es una versión antigua. Déjame decirte que las versiones van, van bajando, me parece, por el tema de insumos, por el tema de costos, porque esto, incluso, debería costar, creo que 18 soles, o como consultor, creo que lo consigues a 16, precio de costo. Entonces, pues, este, eh, todo ha subido, todo está más caro. Siento que este es agua. Está muy ligero, muy diluido, no está tan concentradito como, este, como suele estar, eh, los Body Splash, porque los Body Splash sí están concentrados en sí, pero este no, lo siento muy diluidito, o será porque ya me nubló el, este, este Good Girl, porque esto sí es una bomba sexy, es una bomba total. Es, eh, chocolate, café, cacao, vainilla, eh, flores, flores blancas, etcétera. La duración es imponente, esto se usa de noche, de día también, por qué no, ya tú eres libre de utilizarlo cuando quieras, pero con este, con este, este es Good Girl de Carolina Herrera, pues, quedas muy bien en todo momento, bien. Ahora, pero para ser similar, sí, sí lo es. Sí estaría recomendado, obviamente por eso todo el mundo lo compra, ¿no? Déjenme ver. Ay, se está regando mi agua. Bien, eso sería todo por el día de hoy, gracias por estar aquí. No se olviden de suscribirse al canal, darle like al videíto, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en otro video. Bye.